¡Suscríbete al canal! 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 tan lento de pulmón sí, se notó tu esfuerzo la gente que está en el canal de YouTube seguro que se dio cuenta se notó el esfuerzo saludos a toda la gente que nos está escuchando, viendo, sintonizando viendo, sintonizando oye, la disculpa a la gente que nos quedó creando la semana pasada por los programas que no alcanzamos a salir ahí un poco ocupados, o sea de abril testing meal en el caso del pescado, muy solicitado para el mes de de la cannabis podríamos decir le quería un poco conversar acerca de eso porque pensando que ya mañana es 4.20 20 de abril, de dónde viene el tema y qué cosas hay por hacer, también y qué actividades se vienen esta semana y este mes por lo pronto, nosotros podemos señalarle que teníamos activo el concurso del Festival Internacional de Cine Canábico que es una de las muy buenas actividades para poder ver y hacer esta semana, recuerden que esto empieza el miércoles y termina el sábado y quedamos pendientes con regalar dos entradas dobles así que, redole tambores oye, tres lucas la entrada tres lucas ni supe que vale la entrada yo pensé que era más caro la entrada por día supongo que será ¿o no? porque igual con proyecciones no, está súper barato lo que pasa hay que decir hay que decir que los conversatorios son gratis lo que uno paga son las proyecciones y entiendo que van a haber talleres de comida canábica entonces, está súper bueno y para la inauguración tengo aquí el dato mientras le ponemos más color para que la gente vea quién ganó ¿dónde lo noté? para acá está el día 20 de abril que es la inauguración a las 7 o 8 de la tarde va a estar el conversatorio con gente de Fundación Daya de hecho el director Fernando Sepúlveda que está especializado en el estudio de animales humanos y no humanos con el sistema endocannabinoide espera una corrección dile, dale el doctor Fernando Sepúlveda es de Concepción pero no estoy seguro que sea director de Daya no, no, no Nicolás Dormal es el director de Fundación Daya ese es un invitado Nicolás Dormal y otro invitado Fernando Sepúlveda ese es un capo un capo un capo como te digo estás estudiando especialmente el sistema endocannabinoide en animales humanos y no humanos y especialmente la acción de la canabisativa también va a estar Nicolás Link este gerente de Patagonia Fans empresa de la farmacéutica chilena que fue autorizada por el ISP para tener un laboratorio por supuesto un cultivo de canabis para su estudio dale ¿me vas a decir algo? no que ese gran amigo mío ah y el agrónomo de ese proyecto también es amigo mío oye podríamos conseguirlo un día para traerlo y conversar a ver en qué va el proyecto cuáles son sus metas y qué sé yo así que atento amigos que se viene ahí un programa también interesantísimo ¿quién más? te estaba hablando de Nicolás Núñez activista de Poison Seed también Breeder Felipe Varas de Canopy Grow también es otra empresa que se dedica al tema de la cannabis Alejo Arujo de Festival Internacional de Cine y Cannabis pero de Argentina y va a estar moderando el Pera Cuadra eso es solamente el día bueno solo el día de inauguración está todo excelente Santiago 2022.fic.ar para los que quieran conocer todo el el programa que hay para todos los días así que va a estar súper bueno ya vamos con los ganadores los ganadores bueno a ver entradas dobles Francisco Campo que ya es un auditor siempre de la casa muchos saludos Francisco que probablemente está cocinando porque dice que cocina mientras escucha Mundo Canais y Joy Sita Joy también está coordinamente invitada a a este festival por parte de Mundo Canais con entradas dobles ellos dos hablaron fijamente de tu tema del sursidro japonés de hecho Joy Sita dice que está ahí desde 1916 él tenía hasta el dato el dato duro cacha el medio dato que se sacó 1916 cacha ¿cuánto le falta? un poquito para los 100 años ah no pasó ya los 100 años estamos 22 106 años ya los cumplió cualquier rato cualquier ratón así que esa sería como la primera recomendación para hacer este 420 y eso es un súper buen panorama el ir a lo conversamos con la gente cuando lo estuvimos acá en el programa para los que no lo han visto o lo han escuchado está hace dos programas atrás en el canal de YouTube en Spotify y ellos comentaban que su principal meta era hacer comunidad básicamente traer gente hacer conversatorio crear el ambiente entre todos los usuarios de la canabia sea el lúdico medicinal originales o espirituales o lo que sea una apuesta pues claro es que no todos son copas imagínate que no todos van a las copas no todo es una fumatón encuentro que está buena la mano para está súper bueno de hecho te iba a comentar porque la idea del programa hoy día es ver cosas que hacer el 420 o la semana del 420 y en general en países que están legalizando la canabia como México por supuesto como no sé en Estados Unidos en Colorado en California están haciendo un montón de actividades en Toronto en Canadá vueltos locos así con festivales de cine conversaturas también festivales stand-up días de camping un montón de cuestiones tú ¿cachai quién? en California en San Francisco dale cuéntame cuéntame en California no es que hay un camping acá de ahí te doy el dato dale perfect se legalizó la canabia en el 2019 pero no han podido hacer ellos hacen un mega festival o hacían un encuentro que no era legal en lo que llamaban el hippie hill que es como la colina hippie del Golden Gate Park en San Francisco y desde el 2019 que entramos en pandemia no se han podido hacer este evento ¿cachai? entonces este va a ser el primer año que se va a poder hacer el evento con la canabia ilegal en San Francisco así que imagínate lo que va a hacer vuélvete loco hoy yo he visto video y los locos van con los sacos ponen una mesa están con sacos de hierba aquí y aquí la balanza ni un dramón ni un dramón está legalizado ¿qué es mi día de campo me vas a contar tú aquí en Chile? oye que los amigos de el cosecha club dispensario es un dispensario de la calera ¿ya? y ellos tienen organizado este sábado y 8 de mayo un camping canábico motivado sí pero eso haber visto en tu historia que decís que me lleva para la calera sí campamento de autocultivo medicinal agricultura regenerativa suelo vivo desayuno almuerzo coffee break cena alimentación regenerativa menú vegetariano y carnívoro hoy que buena piscina trekking inducción al campismo elaboración de abono orgánico oye y eso me dijiste mañana o sea el 20 no el 7 y 8 de mayo pero es que me acordé por el camping por el nexo que dijiste no es un evento para esta fecha pero para la gente que esté en la quinta región y alrededor igual podríamos pegarnos el pique si la galera no está lejos oye yo voy vamos vamos ya déjame organizamos algo con otra gente y nos arrancamos para allá ya convertimos porque son cupos limitados son cupos limitados el cupo me gustó y otro evento bueno sigamos hablando de eventos para para gente de regiones otro que de hecho publicó la jefa que lo encontré re bueno que lo noté por acá que es en en copiapó en copiapó exactamente en el parque gloria stocker ex parque schneider es el miércoles 20 a las 3 y media está citada la gente vamos conversatorio y música en vivo también bueno 3 y media 3 y media sí así como 4 20 50 minutitos antes ojo que todas estas convocatorias son libres de alcohol así que yo yo soy súper bueno para la chela y todo pero en estas uno va a piola porque va a ir compitito y son las 3 3 y media están saliendo igual los cabros del colegio la señora que fue al consultorio puta si vamos a estar en comunidad y queremos compartir esto igual no hay que llegar y subirse arriba el piano hay que tocar el piano me gusta tu postura estoy súper de acuerdo y además para sacarle estigma porque típico que van a hacer que los cabros se juntan en la plaza a tomar y a fumar y dejan la cochinada y molestan a la gente a la plaza y todo eso tenemos que tratar de ser respetuosos con los demás como para que también nos respeten a nosotros la idea es acortarse justo el momento claro imagínate mañana tu mamá te dice oye pueden venir a la piscina invita a los amigos que queráis a los marihuaneros y te dejan la cagada ¿qué diría tu mamá? puta ¿qué dirías tú? entonces no porque mañana sea el 4.20 el libertad claro no es como te dices tú no es para subirse al piano sino que es para tocarlo con amigos y pasarlo bien oye aquí Torpedo de Santiago Verde está junto a Activismo Canábico están convocando y ella tiró un Torpedo re bueno así que mañana también en Concepción en el Parque Ecuador a los pies de la cascada allá 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 puta que yo diga libre de alcohol le entra por uno le sale por el otro pero toda la gente que esté escuchando ustedes saben ustedes saben pero por último pórtense bien eso por último haz la piola igual va a ir a completar la piola y no hay que no te diga claro asegura lleva doble lleva doble bolsa porque si lleva una va a gotear la wea entonces lleva doble bolsa deja limpio resalta en ese sentido copia polla dijimos copia polla dijimos a las 3 y media en el Parque Gloria Storker ex Parque Schneider en Calama en Parque Bowles final de Granadero Norte dice el dato de Calama el dato super bueno a las 4.20 Rancagua Parque Comunal Purranque Cancha Tamara ¿dónde queda Purranque? Purranque sí en el sector central para el lado del campo me acuerdo tenía un compañero de curso zona sur provincia de Osorno está a 940 kilómetros de Santiago me acuerdo que mi compañero llegaba con siempre le decíamos los vacayos así en papel diero grandotote y traía ahí de Purranque cerca de Purranque hay una zona que se llama Paraguay Casa de la Oma Oma hay que achar hay un café que se llama Oma Dios que que Oma Oye entonces en la región de los lagos tenemos que Purranque a las 4.20 en la plaza ¿cacha? dice atrás del Unimar solo dice plaza imagínate espectacular yo tengo ahí el dato también de Valdivia esto lo tenían los amigos de Newquemapu pero en Valdivia me encanta en Valdivia lo van a hacer el sábado en Valdivia lo van a hacer este sábado 23 ya en la plaza Simón Bolívar hay una marcha marcha familiar marcha familiar este sábado 23 desde las 4.20 desde la plaza Simón Bolívar hacia la plaza república maravilloso la marcha canábica exigiendo los derechos es en mayo acá no es cierto si no me equivoco es como si no sé en qué estará no se llama cultiva tus derechos no acuerdo que había leído esto es de movimental claro o sea es organizado por movimental me refiero no no tienen no hay no no tiene publicado para acá no tiene publicado fechado no así que solo tienen publicado que este miércoles 20 de abril nos reunimos a las 4 de la tarde en Parque Almagro Santiago les recomiendo en el Parque Almagro es súper largo así que no pero decía el sector de rocas yo le digo también para después ah ya y el Stonehenge si acá está no sé quién hasta contar el 20 de abril nos reunimos comunidad a reconocer y celebrar la inmensa y transversar cultura canábica en un espacio familiar te esperamos las 16 horas en el Parque Almagro sector rocas San Isabel con paseables ya perfecto ahí está el paseables ahí tiene actividad familiar gratuita pacífica libre de alcohol como ha dicho Pescao si perfecto bueno está buena me encanta y hay actividades cosas por hacer eso te comentaba yo cuando empecé a buscar información acerca de actividades que había para el 420 yo me acuerdo hice lo mismo hace un par de años cuando estábamos en pandemia y había un montón de cosas por hacer había claro estábamos todos cerrados no se podía salir me acuerdo una de las cosas más entretenida era que le hice una marca no recuerdo si era de semilla una página web que estos compadres hacían como el 420 en todo el mundo entonces la idea mandaban una conexión Zoom entonces la idea es que cuando en el lugar donde tú vivías fuera a las 420 te conectara ahí el Zoom y te fumara ahí un caño yo me conecté a las 420 pero después me conecté a cualquier hora y veía gente de diferentes lugares del mundo así mandando saludos entonces el anfitrión del Zoom los ponía todos juntos y de repente seleccionaba a uno y los ponía en pantalla completa entonces tiraba en la talla traía el caño después lo sacaba y volvía otro y estaba súper entretenido así como festivales música me acuerdo con el Pancho porque pasé ese dato y el Pancho se conectó a uno que era como el Snoopy Dog en casa entonces estaba el Snoopy Dog con 3 amigos más fumando caño y transmitiendo en vivo ¿cachai? y conversando entonces realmente le hablaba a la cámara se fumaba un caño cantaba una canción igual tuvo simpático eso me pareció súper interesante como poder como expandir la comunidad a nivel ya planetario básicamente oye yo me acuerdo una vez también hice un en vivo y hice eso ¿sí? así y se conectó alguien de Argentina ¿cacha esto? y yo Ernesto ¿cachai? decía Ernesto y me hablaba hola pescado y yo juraba que era el Ernesto de Concepción un amigo un amigo tuyo claro y bueno y de repente yo contando la media historia no él fue el chef en una copa la media historia hueón la media historia y el loco me para en seco y me dice che puto soy de Argentina y yo ¿qué? el medio jugo por loco y ahí le dije y ahí oye te podéis conectar y se conectó y el súper joven buena onda hacía trekking por Esquel así como para el sur de Argentina y como a la altura de Osorno y sabés que sale a trotar y pone trotesting siempre de ahí seguimos de los tuyos de los trotesting oye otra cosa que hay me estoy fumando una neodro si la gente que está viendo se pregunta ¿qué mierda esto? después es un vaporizador el pescado está con un adminículo que es como ¿cómo será? se imagina como una pila grande como una batería es para quemar neodroga ahí se pone el extracto ah para extracto claro solo es para extracto este era el amigo que tenía las capsulitas de CBD pero también se pueden quemar cualquier extracto está bueno está súper bueno hay mucha temperatura más datos de 420 ah seguro cachaya House of Wheat con Noé sí va a ser una maratón el 420 con seis charlas a partir de las 4 de la tarde para poder participar ahí no necesitas ir es porque es virtual en este caso tenés que conectarte a través de una plataforma que se llama Discord estos compadres crearon una comunidad entonces te conectas y podés entrar te mando una invitación y la invitación está en el yo la vi en el Instagram de House of Wheat lo acabas de cachar ah mira y va a catar con el Maca Comunica sí exactamente eso tírate los invitados porque yo los vi los tenías ahí en línea sí tiene la cata la cata va a ser con el Maca Comunica que es un youtuber español y también tester muy buena onda ya tiene una variedad a nombre de él bueno y muy prendido estuve con él en Spanabis y me regaló una roca así como como un paté así una una hueá como una prieta guatona muy muy bueno y bueno eso es de las 4 a las 4.30 mira el NOE es como súper moderati para el consumo ¿cachai? su mensaje también es cuidarte la microdosis que no tengas estos como mantener tu tolerancia controlada yo te conté que este tema de dejar de fumar una vez la semana fue porque lo escuché que tenía que ver precisamente con eso de la tolerancia ¿cachai? él decía que el ideal es como para que el sistema endocannabinoide donde se sature y uno no tenga que consumir cada vez más hierba para sentirse el efecto que decía que lo ideal era parar una vez a la semana o una semana al mes o un mes al año ¿cachai? yo paro una vez a la semana él tiene él tiene ese mensajito el maca se fuma esos porros enormes así que va a estar bueno ahí el humo que se tienen sí sí bueno después va a estar Fabre nuestro artista chileno arroba fabre guión bajo inc que él nos va a hablar de los nft que yo boomer cacho muy poco pero son estas nuevas gráficas que hay los nuevos dibujos como un papel moneda de dibujo por decirlo esos son archivos digitales que suponen que reemplazan al archivo físico o al elemento físico digamos entonces si usted tenía el digital tenés como la copia original sí y ahí va a estar hasta las 5 días de las 4.40 a las 5.10 luego la charla va a ser de semillas nativas con F C cancha tamana a ver F F C D L S T wow F C S D L T no voy a ver qué onda en Instagram esperen la magia de estar en vivo maravilloso en el espacio en la misma a propósito de eso avisamos a la gente que está escuchándonos y está viéndonos también que el próximo programa con el pescado estuvimos conversando acerca de actualizar uno que hicimos hace un tiempo que tenía que ver con cotizar en línea armar un indoor los kits de cultivo eso vamos a hacer ese ejercicio de en línea junto con usted ir viendo cómo armar un indoor dónde comprarlo y qué cosas son recomendables y qué cosas son necesarias y qué cosas no tanto entonces ahí ármense pasen el dato a la gente que está con ganas de armar un indoor pero no cachan cómo partir o ustedes mismos si quieren estar ahí al día porque ese programa lo hicimos hace un año entonces claramente con el tema de la inflación las cosas han subido bastante peso y la idea es buscar algo que convenga así es oye no pillé a los amigos de FCDLST Frente Canábico del Sureste ahí está ah mira son son de Argentina parece a ver proyecto encaminado al extensionismo canábico en el sureste mexicano y a la creación de cadenas locales de producción y transformación y consumo frente canábico del sureste es un proyecto muy bueno se ve muy bueno está bueno me encanta eso que esto yo creo que lo que te comentaba recién respecto a expandir la comunidad canábica que es lo que pasó durante la pandemia yo creo que House of Wight está un poco haciendo eso imagínate tienen un tester argentino un cultivador mexicano artista chileno invitado también está interesante sí bueno es que él ya lleva mucho tiempo tiene alto contenido bien reconocido le han bajado como 170 veces sus cuentas de hecho cuando me conecté a su Instagram delante va a poder revisar decía esta cuesta la superviven de uno por favor vaya la de respaldo que es la alta estar viviendo en esa en esa instancia donde no poder estar tranquilo bueno lo que pasa en un montón de lugares en todo caso con el tema hoy y el evento del pasear después hay un sorteo y Dinabap con Juan Juan Dinabap arroba Juan Dinabap de 6 a 6 y media de 6.40 a 7.10 mira que coincidencia 7.10 va a estar extracciones con arroba pulmón roto el de Resina Company del equipo de Resina Company y un cierre de consumo responsable con miembros de la comunidad y ahí va a estar ahí está la charla que comentas de la filosofía la proyección sí muy bien así que se ve bueno House of We oficial y le paso el dato también yo no a mí me llega la ¿cómo se llama? las cartas podríamos decir los correos informativos de ellos y dicen que están con nueva página web que la inauguró precisamente el miércoles 20 y que van a tener un descuento especial ese día así que la gente que necesita comprar cosas mira ahí está un buen dato también para armar indoor porque aparte de vender semillas y aditivos creo que vende también cosas de para el indoor eso es buena fecha también para comprar de repente si están pensando en comprarse algo de repente esperar un poco y hay varios que hacen su buena rebaja durante durante el 420 si de hecho el Joe como Joe guajaja que guajaja espérate que no lo pillo pero si pues hay fecha como de concursos hay mucho eso notaba que hay altos concursos aquí está claro justo se me va internet ya pero es el no creo que va a ser algo otra persona rincón cañamero que también es un clásico grow bendito ahí está arroba grow bendito Joe ya ellos tienen un kit un kit de cultivo están sorteándolo para la gente que lo siga comente y bla 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 Joe regala un kit de cultivo participe y gana así que grow bendito Joe otro dato es que eso lo vi hoy día lo que también están con me acordé voy a mirarlo voy a mirar mi instagram el que están con bueno ofertas también durante esta semana es una empresa que me la mandó una amiga que hacen se especializan en empaques en da dolor cachai son una cajita así que adentro viene un montón de aminículos como la bandejita el soporta weed el palito va a poder meter bien la hierba cachai y además traen estos envases que son herméticos que no permiten que salga a la hierba y están también buenos los kits están con descuentos durante toda semana han tenido descuentos 30-35% wow buenos descuentos si buenos descuentos déjame ver si encuentro el el nombre de la de la empresa para que la cachen y le doy una vuelta por ahí y oye esta empresa de de luces si alguna está con si me etiquetaron ya aquí para la gente que busque se llama oceta punto eta esa es la es usuario de mi instagram voy a ver si puedo encontrar la página web y ahí como te digo están con descuento 35% de artículos específicos todos los días sacan un descuento diferente si oceta es una empresa muy grande son nacional ahí está oceta punto cl ahora por ejemplo están con 35% de descuento todos los bolsos rojos de luces hay uno que el dark spider que es un equipo como de estos paneles paneles como de gustatilo quantum board así como board pero estos son como más extensos una parrilla y y tiene uno pero ultra pulento como se llama mi hijita led guión bajo dark guión bajo spider ya ellos están también en concursos buena 6 barras cacha primer lugar está súper bueno esos esos son los que tiene Chris oye oye brusito de eso entiendo que también Chris se nos viene con una super información este 420 no quiere decirlo usted mismo si la jefa es la encargada ahí pero este a las 0 horas del 20 van a estar available hay 5 variedades nuevas buena el drop 2022 te puedo comentar aquí en exclusiva eso eso te iba a pedir que me dijera tu opinión porque tú hiciste el test de todo eso por supuesto te voy a dar una exclusiva exclusiva pero eran 6 eran 6 y en todo el testing y en todo el testing justo la moderati anduvo pegándose puta la que más fe le tenía yo justo te iba a preguntar eso cuál de ti es la favorita tuya y por qué bueno todas tienen su cariño pero esta era una porque fue la primera vez que que yo personalmente y eso que lo como todos trabajamos en conjunto pero a veces a veces se hacen inversiones de semillas hay que comprarla de hecho tú nos comentaste cuando hablamos del programa de Spanabis todas las las claro yo le llamo inversión porque en el sentido pensé para la exploración de Crisón una inversión a futuro de tiempo no de plata esto no lo veo en plata pero se pidieron una semilla en una en una subasta con alta expectativa costó caleta que llegaran por la pandemia después se tiraron todas y se hizo la selección y quedó la que yo tenía esperanza como una moradita con rico aroma no todo tan bueno se vienen las primeras polinizaciones que se hacen en Crisol y después se van a prueba se tiran estas semillas un par diez máximo para ver cachar en este caso porque se tiran harta al mismo tiempo cuando hay temporadas se puede tirar más y se tienen que fumar o sea llegan al final y al llegar al final iban todo bien pero una empezó a tirar coquito entonces no eso lo abortamos inmediatamente el mafroditismo no se permite en este lugar puta pero la planta linda la planta espectacular oye y cuando la probaste cómo andaba de efecto y de sabor era como tú esperabas no pues si esto uno no espera nada como que tú tenés que encontrarte porque nos llega esta crece es polinización polinizada esta no la fumamos porque no estábamos interesados en esta estábamos interesados en polinizar esto entonces se polinizan se sacan estas semillas se tiran crecen harta se fuman harta se clonan porque hay que clonarla porque puta justo te gustó la que mataste entonces es todo es todo un huevo hacer un testing para después darte cuenta que que no va que no va la inversión en tiempo imagino porque igual es harto todos los precios de salir la semilla de polinizarla de sacar la otra semilla de sacarle los clones de fumarla espacio de harto rato espacio tiempo tiempo acuático entonces mañana vamos a hacer un en vivo pero el el miércoles salen cinco o nueve variedades y que ya bueno pasaron todas las pruebas principalmente las del testing y todo eso hay una que va con harto cariño que es la proyecto filtro 73 que que el nombre no lo entiende nadie pero filtro 73 filtro 73 arroba yahoo punto com punto es parece es el email que usaba mi amigo américo tapia que falleció hace menos de un un amigo mucho si le hicimos un tributo porque este amigo mayor mayor que yo muy viajero siempre le gustaban como estas variedades sin bostezo las variedades prendía y que no tuvieran tanto THC principalmente sino que fueran como atractivas del terpeno uno no trabaja una delicia digamos una delicia claro es que ahí te di la diferencia entre los que fuman disfrutando el proceso completo a los que fuman solamente para quedar volados que podemos comparar a los que toman cualquier cosa para quedar curados y a los que les gusta su buena cerveza su buen vino y toma el sabor y el aroma y van quedando un poquito curados pero no es de una claro proyecto filtro 73 es de bahama mama se tiran harta sale el clon seleccionado que es moradito justo de oscuro y es polinizado por la reversión de pink crack que va a aportar vigor y ese potito rosado que tiene el capullo el cáliz y sale muy linda la planta muy linda nuevamente como me gusta a mí que sea crisol una presentación moraditas ahora se hizo alta exploración no todas van a salir moradas pero proyecto filtro 73 ticket que te sale ahí así antocianilla así que en todo caso ustedes han tenido súper buenas entradas en el mercado yo he escuchado por un buen comentario que hizo el sit pero la semilla de ustedes son preocupados se nota que son tienen trabajo si se hace ese testing eso es lo que es más entretenido pero el lente juega otro dato así yo hasta yo tiré unas y cero fe les teníamos la media fe pero la planta baja de aroma y eso a nosotros es como que al tiro claro ya como que fuiste te vamos a hacer llegar al final van a quedar esas pepas igual se va a hacer el proceso de tirarlas porque aquí está la madre después del hibridizaje viene la expresión viene primero el híbrido primero el híbrido entonces la gente no puede creer que está estabilizado al tiro en tu ideal de híbrido o a mí me gustaría que fuera moradita como digo yo pero cuando tú tenías un padre una madre y un padre la primera es una mezcla que no necesariamente es la herencia de una característica entonces va a salir una mezcla y se te puede perder el morado claro se te pierde el género un nuevo recesivo se va a intervenir el otro hermano claro claro entonces hay que hacer harto cruce y la búsqueda la búsqueda las que tiraste entonces quedaron en nada quedaron como para para el estudio para la historia pasa pasa mucho que te compráis así con cualquier yo mismo yo mismo que le tengo toda la fe a un paquete de cada una a veces se compran más y por ejemplo ahora mismo voy con toda la fe con Barbara Wood de nuevo que esa que me aportaba CBD entonces yo no sé por qué tengo como esta expectativa de casi que me voy a relajar con una fumada pero tengo que probarlas pues tengo que encontrar ese feno que era como damasco y relajante no es llegar y eso entonces imagínate tirar a tres semillas y me fumo la que más me gustó y la hueá de ahí me deja todo volado entonces no pues hay que hay que buscar hay que buscar eso que te gustó no no es un dos más dos cuatro hay que buscarlo es un ser vivo es un ser vivo con el brider y con la genética es una cosa de suerte y de perseverancia porque igual tiene que ver harto con que como tú decís buscar buscar hasta encontrar lo que uno tiene la expectativa de encontrar oye lo que dice todo eso de buscar y buscar me parece maravilloso entonces espérate porque van a hacer un en vivo a través del Instagram de Crisol Seed a través del Instagram de Crisol sí mañana mañana recuerden a la una mundo cannabis y después a la medianoche a la noche Crisol Seed maravilloso oye te iba a preguntar tú supongo que sí sabía la historia de dónde viene el 420 donde salió este día internacional y por qué celebramos el 20 de abril oh se me fue el pescado se me desapareció voy a ir a buscarlo pero vamos a hacer una pausa aprovechamos a hacer la pausa conquística si vamos a buscar al tiro ya volvimos ven el pescado ven la mano del pescado es mi huella una pequeña caída que nos pasa aquí maldito ojo es que no me llamó el amigo Pablo del rincón del chatito en Caldera ya ahí región de Atacán donde está Copiapó sí cuando tu madre va al tema del de Cientos Sonidos exactamente donde celebré mi cumpleaños ahí con Faguay y la mea fiesta con vista al mar 100% recomendado 100% recomendado maravilloso qué bahía inglesa ni cagando ahí te llega todo el viento te cagáis de frío en el rincón del chatito en Caldera van a tener en Caldera van a tener un bingo ahí con caleta de premios también bingo 420 ahí hay otro dato para la gente del norte en Caldera otro dato sí gente muy entretenida y simpática según lo que vimos ahí en los Instagram del pescado según su preferencia ahí te van lloviendo datos oye el dato te estaba preguntando antes que se cortara si tú sabías el dato de por qué el 420 se celebra el día de la Canais de dónde viene esa historia he escuchado varios pero creo que ya se me confundieron con los 120 de Santa Rita a muchos mucho 20 había un colegio en California en los años porque esta es la historia oficial digamos la que más se conoce en el 71 72 unos cabros que estudian en un colegio en California la historia oficial cuenta de hecho ellos mismos porque investigando este momento encontré que además estos compadres tienen una página web donde cuentan la historia como la historia ya tienen como link a programas que los han llamado para entrevistarlos y no sé como es que igual entrevista escrita no sé imagínate pues si si somos un día buen logro estamos hablando del 71 72 bueno la historia de ellos es que era un compañero de la secundaria y que a algunos de ellos les pasaron un guardia costero que tenía en algún lugar de por allá en California una plantación que el compadre estaba medio perseguido porque creía que lo andaban vigilando la policía entonces le entregó en teoría este mapa donde tenía una plantación a uno de estos dos cabros porque al parecer lo conocían entonces este cabro le dijo a su grupo de amigos que eran super fumetas que tenía este entre comillas mapa del tesoro para ir a buscar esta plantación escondida entonces la idea es que se juntaran a las 4.20 en el había una estatua de Luis Paster para ir a buscar el tesoro porque salían a las 3.30 de la tarde del colegio pero la gente que se había castigado la actividad extra programática lo que sea terminada a las 4.20 entonces durante no sé varias semanas estuvieron juntándose y se ponían de acuerdo en el recreo así como Luis 4.20 sí Luis 4.20 para ponerse de acuerdo que a las 4.20 vamos a salir a buscar el tesoro casi se sumaban unos caños y se iban a buscar la plantación esta famosa y de a poco se fue cortando y en vez de Luis 4.20 quedó solamente en 4.20 entonces cuando ellos se veían se decían 4.20 y ya cachaban que tenían que juntarse en este lugar bueno pasó el tiempo nunca encontraron esta plantación pero quedó la costumbre de decir 4.20 cuando se querían a fumar un caño cachai y este grupo de amigos se les llamaba Los Waldos que eventualmente eran amigos también de una banda de rock de ese tiempo de California que se llama Los Grateful Dead seguro que los conocí porque es súper conocido entonces eran como una banda eran como su grupo y Los Waldos de Los Grateful Dead entonces los conciertos empezaban a quitar 4.20 4.20 porque se sacaron un caño durante el escenario y se lo fumaran cachai entonces ahí se empezó a hacer costumbre en los conciertos a tal punto que en algún volante de un aviso de una tocata de esta banda de Grateful Dead decía no olvides Grateful Dead la gran banda que se yo y trae tu 4.20 lo que sea y ahí cachai como se va cerrando y ahí ese volante lo encontró uno de los editores de High Time Magazine una revista de cannabis más importante del mundo californiano también y el compadre cachó que se trataba el código 4.20 para la marihuana y empezó a investigar de dónde venía y a raíz de eso él hizo un reportaje ya en el año 91 92 y ahí asaltó a la fama 4.20 y se hizo famoso a nivel mundial ¿qué te parece? debe estar ese folleto no lo sé eso no va a valer pero mucho imagínate bueno esta página web como te digo yo y todavía están ya viejitos los caballeros estaba hablando el 72 que iban en la secundaria así que me fumé como 6 6 4.20 6.4.20 ¿qué te pasó a los 4.20? voy como en un 248 oye ¿sabís qué me acordé? ¿qué? sorry lo boomer a la gente joven que está escuchando pero tienen una tarea para Mercado Libre o Ebay pero la primera junta para mi gusto para mi gusto la primera página web que reunió gente en Chile fue marihuana.cl marihuana.cl la hace a un Eduardo así se llama el amigo y yo me junté con él porque yo tenía otra página web que la hice con unos ex compañeros de universidad nuestra página como nuestra volada nuestra historia estudiábamos agronomía entonces no queríamos hacer comunidad éramos nosotros claro pero un día me junto con Eduardo y él dice no él tenía una lista de correos y dice juntémonos juntémonos atrevámonos ya había gente que en la lista de correos compartía la lista de correos era como mandar una cadena una cadena un grupo en whatsapp explicando a la gente que no tiene barba no claro si tenía whatsapp básicamente era un mensaje era como mandar realmente correo era un mensaje un correo un email llegaba un grupo y ahí claro todo lo veía lo decidimos hacer no me acuerdo qué año fue pero fue un sábado como en esta fecha y fue por metro Irarrazaval por donde están ahí como unos pastitos que hay y yo hice la ficha yo hice la ficha así como en ese tiempo estaba aprendiendo photoshop y y me acuerdo de haber hecho el afiche y hoy si estuviera por ahí porque se imprimió hablando de cosas históricas mira eso se imprimió en la impresora normal o sea que se moja y se queda pero sabéis que yo aún tengo guardado caleta de hueá antigua de esos años porque puta éramos los primeros que nos atrevíamos o sea de mi generación si alguien lo hizo antes bacán pero yo recuerdo que después en ese tiempo yo tenía como 22 años una buena así o sea casi hace casi hace la mitad de mi vida y llegó gente mayor como cuarentón o más porque ellos esa vez me dijeron nosotros no tuvimos esta opción de juntarnos a hablar de la marihuana así que ahora queremos estar acá y son súper prendidos todavía está un saludo a Vicente Surfing Chile oye este compadre va y se pone hasta una peluca así terrible pero en Dios y es geólogo es geólogo ha viajado cachai como que él conoció la marihuana como en el año 60 en Nepal imagínate la historia que tenía para contarnos entonces me acuerdo de que también por eso como partimos al inicio el festival el festival es la opción es para que ahí nos juntemos hacer comunidad y aprender cachai que no solamente el volado de quedar tirado en la plaza volado o quedarse dormido si veámonos sino que veámonos vamos al festival de cine vamos al al encuentro en la plaza del Madro con respeto a los demás y al entorno y al entorno por supuesto que es súper importante oye pescadiño vamos con las noticias ya pégate una impresión de pantalla antes también ah espérate ya vamos cuenta hasta tres y yo tiro el humo ya espérate ya a la una a las dos y a las tres maravilloso con la lengua con lleno de humo de humestin que va a tener que andar al tiro y oye sale calvo ¿no? con su nuevo logo a ver si lo pido mira la foto te la mandé por WhatsApp te la acabo de mandar por WhatsApp a ver ¿sabén? yo rebuena ¿cómo sabís si le oh le vamos oye vamos a sortear este pero tienen que haber hartos comentarios porque este es el mío este es el mío no es solamente un bong es un bong utilizado por pescado marino claro pues tiene tiene mis trazas ya post-covid así que ganá inmunidad ganá inmunidad voy a sacarle voy a sacar un ADN ahí voy a excluir al pescado claro pescanoides ya que está por esa yo voy a fumar con el mío también cacha el manso pon que nos vamos a rajar aquí con tío Calvo los que estén viendo no tienen que imprimir no este concurso lo vamos a tirar ahí propos digamos digamos que ese viene porque el concurso que de hecho partimos hoy día es este otro ese ya oye que estamos regalones con Chizomán una caja hoy día entramos al festival de cine y ahora regalamos papeles de Nehuen que son muy muy buenos los Nehuen emprendimiento chileano también imprime esa pantalla y este también imprime esa pantalla voy a sacarle al tiro voy a tirar la luz para acá para que no le dé el brillo claro los amigos oye ese producto nacional saludcita saludcita a ver yo tengo por aquí también un hilajo si eso saca uno va a tirar otro más porque este me dio mucho orillo no pero no no tengo la la caja no pero ahí ah en el lado de acá ahí sí ahí se ve mucho mejor ahí está ahí está ahí está maravilloso ya bueno les contamos que se trata el concurso de Nehuen ya no vamos a regalar uno ni dos ni tres paquetes vamos a regalar la caja completa señores la caja entera que debería ser como un año claro un año de papelillos para usted me acuerdo de tú estamos de la generación así que de festival de la una cuando regalaban esa sabrosalsa salsital o deico que te daban como o el té o el té que te daban como para un año así como un año de té supremo para un año bueno aquí les vamos a regalar el mundo canadis gracias al auspicio de Nehuen un año de papelillos para usted porque vienen mira aquí vienen 25 sachet la cajita y cada uno trae dice aquí en alguna parte lo voy a leer para los amigos para los seguidores de House of Win un año un año bueno 25 por 50 más que los días del año tenés para fumarte como 4 caños al día así que atención el programa el concurso lo vamos a tirar por las redes de Radio Mente por Instagram y ahí ustedes tienen que comentar tienen que hacer 3 cosas tienen que comentar tienen que etiquetar un amigo y tienen que seguirnos exactamente ahí en la cuenta Instagram de Radio Mente así que tienen 2 semanas comenten comenten algo sobre cómo cómo rolan los porros como te quedan oye si pueden poner una foto de su de su caño enrolado ahí tienen más puntos para participar no pero cómo pueden subir una foto en un post en Instagram se puede no sí porque no al responder no así que el más creativo ah no ahí también se tira al azar no lo que pueden hacer es sacar una foto y en su en su historia etiquetar es que es dar a Nehuen de Radio Mente ahí está también ahí está ahí así que ya saben un año de Nehuen para para los fumetas del mundo cannabis y exacto regalamos día la entrada de Fick y se viene el regalo del bongo calvo de nuestro querido pescado mira mira qué belleza qué belleza el nuevo logo el nuevo logo de calvo y de hecho no lo había visto también bonito es más simple ahí está así como dan el clavo calvo en exclusivo este lo bueno esos bonges son súper gruesos son difíciles de que se rompa tienen que ser bien manos de hacha para que le pase algo porque son súper resistentes ¿me escucháis como les veo? si pues si ves ya queridos noticias noticias sí pues ahora así que vamos con la cortina de cannabis al instante las noticias y a la una y a las dos y a las tres cannabis cannabis al instante lo que necesitas saber para estar al día del mundo canaigo pescadillo por supuesto mira yo te voy a decir una noticia que te puede interesar porque reúne parte de tus dos amores déjame decirte que en Estados Unidos el cannabis recreativo ahora genera más millones que la cerveza artesanal ¿qué te parece? ya de hecho duplicó el mercado de lo que vende la cerveza artesanal versus el cannabis recreativo en Estados Unidos yo pensé que te refería a mis dos amores Estados Unidos y el dinero no pescaba la cannabis esa padre oye cáchate durante el 2021 la cannabis generó 60 mil millones de dólares solo en Estados Unidos ¿cachai? ahora los compradores no sé cómo lo hicieron pero suponen el estudio consideraban las compras en el mercado negro y en el mercado tradicional o oficial digamos y la cerveza artesanal sacó 27 mil millones de dólares ¿cachai? como la mitad de hecho y en la noticia también había un dato que era interesante que decía que en el estudio que hicieron también cacharon que los hombres en un 60% preferían artículos o cannabis con mayor cantidad de THC y lo mismo pero en el caso de las mujeres el 60% de las mujeres dijo que preferían artículos con mayor cantidad de CBD yo creo que tiene que ver con los usos medicinales a lo mejor o con médicos que el CBD es tradicionalmente más representativo de esa área ¿cachai? y los hombres a lo mejor el término más volado más de disfrute sí quizás ¿cómo será? porque hay que recordar que las niñas tienen su lunita todos los meses y ahí ya tienen ya ahí necesitan el para el dolor eso ya lo hemos hablado así que lo hemos conversado pero yo recuerdo recuerdo que cuando estuve en en Holanda fue muchos años atrás tampoco era de piratas la época pero no tenían tanta relevancia el THC de las de las variedades los los tipos iban por las clásicas como que decía Super Silver Haze y el precio y estaban por la más cara la más barata pero no por el THC ahora en la actualidad toda la hueá te indica y recuerdo recuerdo que mi compadre el Nacho el Nacho el que andaba grabando ya él se compró las gomitas y todas esas hueás más fuertes oh le voy a preguntar como como quedó como resultó como resultó pero pasa mira de nuevo para mí es más fácil entender la comparación pero es como que tiene que ver de nuevo vamos a caer en el alcohol el copete ¿cachai? no es lo mismo tomarse un vino o una buena cerveza que tiene 7 14 grados de alcohol a tomarse un whisky que tiene muchísimo más ¿cachai? 20 y tanto 30 no sé el canal igual yo creo que puede pasar un poco eso o sea un caño con 7% 5% 36 veces 9 20 25 son súper diferentes en su experiencia y eventualmente también el producto para los más cibaritas como el sabor el aroma si ves que son unos equilibrios si mira si tú te fumaste si tú ponle te juntaste con un amigo y se fumaron un mimosa del del Nicky Epic Seats un amigo a mí y después te juntaste que hasta el ar y te fuiste a comer 6 hamburguesas y después te juntaste con con y después te juntaste con uno que te sacó un carevaca de un de crisol y después te fumaste un otro no sé del ¿cómo se llama el secret? secret file secret file y de ahí te pegáis un extracto con los resina company claro ese es un día normal en tu vida ya po aquí voy que estáis en unos picos muy altos y si llegáis a tu casa y te fumáis una automática o un amigo fueron a comprar obvio que no te vaya a volar porque no vaya a llegar esos picos entonces vaya a generar ansiedad entonces uno tiene que ser cuando mencionaste 7% THC les recomiendo amigos si alguna vez tienen tiempo o cuando tengan una madurez en su cultivo y sepan manejar los tiempos tengan alguna tailandesa o de Laos o del sudeste asiático Vietnam todas esas tengan esas no llegan a más de del 7 a 10 12% THC son largas de floración y tienen una volada tan limpia es que claro y es así como si te pegaran con libros así pura información y ahora no es como sobreviar claro muy rápida las bolas ahora ahora tienen tanto hibridizaje tienen tanto THC que igual te golpea tanto estímulo entonces tú igual el cerebro quiere estar vivo a no ser que te quedes tirado en el cielo pero igual uno está más activo para no dar jugo entonces puta está exigiendo la surfea igual pero en otra volada ya no te vuelan tanto yo creo que yo creo que volaban más esas de 7% de THC estoy seguro estoy seguro que volaban me volaban más con esas tailandesas de antaño con esas destroyer con esas Vietnam con esas me volaban mucho más que ahora ahora es muy distinta la volada ahora es como hipnótica ahora hipnótica ahora ya no me da ese ya no me da esa volada limpia mira voy a dar tu consejo un súper mal consejo de pescado y lo tienen sin cobro alguno aquí para este 420 gracias pescado por compartir su historia yo estoy de acuerdo contigo tengo también la misma sensación que más fuerte no necesariamente es mejor y depende no oye exacto le recordamos a Francisco Campos y a Joey Cita que fueron los ganadores de la entrada para el FIC que empieza de hecho mañana miércoles van a estar en una lista yo conversé con la gente del FIC y van a estar en una lista para la entrada ¿qué día vayas tú? yo no voy mañana no creo que pueda yo voy a estar todos los días pero avísame cuando estoy yendo para allá estoy llegando hasta ahora ya nos ponemos de acuerdo y nos juntamos allá capaz que me arranque te voy a hablar te voy a hablar con el resto de la gente de la comunidad también nos vemos allá si nos ven saluden si ya no voy a ir voy a llevar voy a andar con el chatterizer y unas gotitas ya pues para que lo probemos ya amigo mundo canal esperemos que les haya gustado este programa nos estamos viendo la otra semana recuerden vamos a estar haciendo una sesión online de cómo armar un indoor así que para que pasen el dato a quienes lo necesiten y a los que no igual está bueno saber de de qué hay en el mercado Pescaio un placerazo algo más que decir no voy a invitar a los amigos que estén partiendo comenzando que necesiten información si ya están en el nivel avanzado dejen algún dato pero esta es una invitación para los nuevos para los que van a partir su indoor vamos a cotizar ahí cuántas luquitas necesitáis así no me andáis preguntando vaya a ver el en vivo o sea vaya a ver el programa y vaya a quedar cuando te preguntes tú lo tienes que hacer es remitirlo al programa que vamos a hacer entonces ahí van a gastar ya chicos y chicas un abrazote estén pendientes de la radio de mente recuerden que vamos a tirar el concurso de Nehuen papelillos por un año a la comunidad de radio de mente de Mundo Canavis así que ahí sigan la red de radio de mente también están muy entretenidos todo lo que está pasando ahí en Instagram en Youtube en Facebook y los otros programas de la radio también cuestión de gustos soundtrack de mente pixel raccoon 8.8 tanta cosa que pasa en esta radio arroba radio de mente CL arroba radio de mente todas nuestras redes son iguales ya cuídense ya queridos nos vemos la otra semana y nos vemos FIC chau nos vemos el tiempo es relativo cuando hablamos de la cultura canádica eso lo saben bien Adolfo Estevez Pescara Marina y Pancho Guarte que cada semana se reúnen en este rincón virtual para hablar de todo lo necesario y relacionado al mundo cannabis en Radio de Mente 12 12 12 14 15 15 15 15 16